¿Sabés lo que pasa? Yo había preparado casi la mitad del proyecto Y ahora me dice que no le gusta que lo haga de vuelta A ver, si no le gusta, me podía haber dicho que lo haga de vuelta antes ¿Por qué no me lo dijo? Toma, ahí está Gracias Son cosas que pasan Se va a pasar y montarlo con un montón de situaciones así Toda la vida Sí, pero ahora lo tengo que hacer de vuelta, rápido, las corridas Me va a quedar mal, desprelijo Bueno, entonces, si sabes qué parte que no vas a solucionar, nada Anda ahí y deshacerlo Sí, pero me queda muy bien una semana Anda a solucionar y duerme Fuerte Chao